Muy buenos días, estimado licenciado Nelson. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. A usted, mi querido amigo, ya estamos en vivo y en directo. Todos lo están viendo ahora, lo están observando. Para hablar sobre una problemática que realmente se viene dándose desde el inicio del gobierno, desde mucho antes incluso, y que no tiene todavía una real solución. Y ustedes, que son coordinadores de las agrupaciones, cuéntenos, ¿por qué no termina este suplicio de los pacientes por obtener insumos y medicinas? Bueno, vuelvo y repito, muchas gracias por el espacio. Bueno, esto es perenne, ¿no? Este problema, mientras no haya presupuestos para la salud de los ecuatorianos, va a ocurrir eso siempre. El Seguro Social tiene presupuestos, pero no los destina para ellos. Entonces, mientras no haya un gobierno sensible, empático, que pueda hacerlo o las personas tomadoras de decisiones puedan construir algo para que la salud de los ecuatorianos esté siendo atendida, no va a suceder nada.